Estoy 99% segura que no hay nadie en esta sala que me pueda responder las siguientes tres preguntas. ¿Quién hizo su ropa? ¿Cómo está hecha su ropa? ¿Y con qué materiales están hechos sus prendas? Esta desinformación es producto de lo que generó la industria de la moda. En su proceso de estandarización y producción masiva, generó que no sepamos de dónde vienen nuestros productos. Además de toda la contaminación de los materiales que se utilizan, y también generando un perjuicio en el sector artesanal. Se dejó de valorar el trabajo manual. Mi nombre es Isis, mi proyecto se llama Retoma, soy artesana, diseñadora, y junto con las artesanas diseñé una manera de producir de forma colaborativa. Mis conocimientos en diseño son tan valiosos como sus conocimientos en las técnicas. Entonces juntas diseñamos la colección de productos intercambiando ideas. Hacemos vestimenta, accesorios personales, decorativos, con materiales locales y con un estilo contemporáneo. Estos productos están dirigidos a personas que tienen un interés en la cultura, una identidad cultural, en productos de muy buena calidad. En esta etapa, digamos, de los productos y el diseño colaborativo, estamos en la etapa de desarrollo de prototipos. Gracias al premio Propulsar, que gané gracias a Comprometido, pudimos continuar con la compra de materiales y realizar los primeros productos que están observando. Y, como futuro, estamos como aspirando a convertirnos en una empresa social que pueda escalar las ventas a un mercado internacional. Retoma busca poner en valor el trabajo manual. Pero, más importante que eso, son ustedes. Porque la toma de decisión de comprar un producto que tenga una transparencia en la trazabilidad, está en sus manos. Entonces, desde Retoma, los invito a ser protagonistas de esta transformación que necesitamos en el sector artesanal. Gracias. Bueno, Isis, felicitaciones. Me encantó la presentación. Quizás como aporte o como idea que me queda dando vueltas, creo que el segmento de la moda sustentable es un segmento que está en crecimiento, que tiene muchos desafíos. Pero, digo, es una pregunta del ¿Quién hizo tu ropa? Es una pregunta que empezamos a escuchar y me parece buenísimo. Me parece que es una conversación que tenemos que empezar a tener. Te animaría, quizás, creo que hay dos cosas. Uno, por un lado, vincular el proyecto Retoma con algunas marcas y hay varios emprendedores de la red de Ayoka que es feliz de presentarte y vincularte que vienen trabajando en estos temas. Por un lado, poner a disposición eso. Y, por otro lado, creo que un desafío que sigue habiendo entre tantos es que estos productos sean accesibles. Quizás la moda sostenible, por estrategia o por cómo se fueron dando las cosas, se posiciona en un lugar de productos de muy buena calidad, pero destinados a personas de muy alto poder adquisitivo. Y me parece que uno de los desafíos del segmento, y te animo, como me parece que es un lindo desafío ponerse por delante, cómo estos productos pueden llegar a sectores de consumo medio, a personas que quieren invertir, por supuesto, en lo que compran, no es la moda rápida, el fast fashion, pero que de repente no tienen un poder adquisitivo altísimo. Creo que es un lindo desafío a plantearse y, por supuesto, hay mucho por recorrer y te animo a seguir en ese camino. Hola, unas preguntas. Primero, ¿cómo podemos ver esa trazabilidad? O sea, cuando alguien compra esto, ¿dónde averigua? ¿Dónde tiene la información? Y segundo, si crecen mucho, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Es centralizadamente crecer y seguir siendo trazables o abrir distintos retomas locales en otros lugares y dar trabajo más local? La verdad que sí, dentro de lo que es la industria textil y de la moda, porque son diferentes industrias pero que se mezclan, está el diseño. Entonces, cuando se habla de modos sustentables, siempre se cae a utilizar materiales naturales que terminan siendo muy caros y todo el proceso manual, como estos productos, elevan el precio. ¿Es real? Hay muchos que dicen que la moda sostenible no es inclusiva, pero en realidad sí lo es porque hay muchas alternativas de producción. Por un lado está el reciclaje. Una persona, digamos, puede ir y comprar productos de segunda mano, que eso es una actividad sostenible. Entonces, lo que tiene, digamos, el concepto es empezar a educar también en qué compramos y a quién le compramos. O sea, yo necesito comprar miles de esto porque sé que si compro algo una vez me va a durar mucho. En este caso, Retoma sí está haciendo productos para un segmento, un nicho que tiene un ingreso económico alto. Porque, primero que nada, porque yo soy artesana y porque quiero poner como en valor ese trabajo manual. Y porque pienso que hay un segmento que tiene una gran responsabilidad y tiene como básicamente los recursos para hacer que otros sectores empiecen a crecer. Entonces, Retoma lo que hace es vincular un sector bastante perjudicado con un sector que está bien posicionado para que se potencie. Esa es. Y conozco a una Philo Ayoka y me encanta. Sí. Bueno, y con respecto a tu pregunta, es algo que me pregunto todos los días porque en mi equipo somos dos. Somos dos diseñadoras. Por un lado está mi compañera que maneja más el lado de los números, de la gestión. Y yo, por otro lado, soy la que me conecto con los artesanos. Soy como la parte más emocional. Creo que ya se habrán dado cuenta en estos cuatro días. y la verdad que la conexión con las personas lleva mucho tiempo. O sea, uno de trabajar con un grupo de personas, con un grupo de mujeres, lo que más tiempo lleva es el vínculo, las relaciones, de que haya confianza en que lo que vamos a hacer en conjunto nos va a potenciar a ambos. En el sector artesanal hay como mucho rechazo, porque ya vienen de experiencias que no han sido buenas. Hay un... Perdón. Hay un, digamos, gran generación de diseñadores que lo que hacían es ser las estrellas o llevarse todo el crédito por el trabajo. Y lo que intento de retoma es hacer lo contrario. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo, como soy de Tierra del Fuego, mi idea es producir con un grupo de artesanos de Córdoba y otros con Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego está Ushuaia, que es muy turístico. Entonces, la idea es vender los productos allí. Y, quizás, si hay más diseñadores, digamos, como inspirados en retoma, es ofrecerles el modelo de negocio para que lo puedan hacer. Porque, la verdad, que no podemos abarcar todo. Y hay muchos sectores artesanales desde Ushuaia, el fin del mundo, hasta llegando a México con esta problemática. Entonces, hacer sinergia con otros diseñadores para que hagan lo mismo en sus lugares. Gracias.